Para PFSports estamos con Elías Romero, arquero de la Selección San Lorenzana Sub-15. Elías, ¿cómo se están preparando de cara a lo que viene? ¿Pudieron clasificar primeros, invictos, punteros en la primera fase? ¿Ahora va a estar más difícil la cuestión? Sí, la verdad que sí, estamos preparando muy bien y muy contentos y felices por la clasificación y con los compañeros, dejaron todo en la cancha. Tuviste un partido bastante bueno el pasado domingo, tapaste un penal incluso, no recibiste goles. ¿Qué te pareció ese partido? La verdad que los dos partidos que jugué me sentí muy bien y muy conforme con lo que hice. Todavía hay que seguir mejorando, seguir trabajando. Lo bueno es que hay una buena competencia aquí entre los porteros. Sí, hay que trabajar duro y mucho todavía. Eso nunca se deja y siempre trabajando duro. Otro aspecto positivo es que el profesor es bastante exigente con los trabajos, siempre le está pidiendo más y más. Sí, la verdad que sí, es muy exigente y cada vez nos esfuerza más el trabajo que hace. ¿Hay que seguir de esta manera? ¿Son conscientes de que todavía no se ha logrado el objetivo principal de ser campeones? Sí, claro que sí, tenemos que llegar todavía a la meta y este es el primer paso recién que dimos y ahora se viene lo más importante y lo más difícil. Se viene de Nueva Italia, lo principal también va a ser que puedan cuidar el arco en cero, no recibir tantos goles para que se puedan lograr las victorias de esa manera. Va a ser importante tu trabajo de poder, si te toca jugar, hablar siempre a tu defensa, no callarte. Sí, la verdad que sí, eso es lo que más me pide el profesor, que no me calle un segundo y que siempre mantenga la defensa a mis manos. Agradecemos el tiempo Elías y a seguir trabajando. No, a ustedes gracias. Ahí teníamos las palabras de Elías Romero, arquero de la selección San Lorenzana, sub 15 para PFF. PFF es por el campeón en audiencia.